hola amigos continuamos con un nuevo vídeo bueno aquí los encontramos en el río halalá vamos a ir en busca de rosy a ver qué está haciendo aquí por allá está por allá se encuentra rosy amigos rosy que está haciendo capando chimbola bueno amigos miren aquí está rosy capando chimbolitas allí para hacer una frita una fritada de pura chimbolita miren aquí están las chingolitas pura chimbolita y tiene una yaca para rosy miren amigos aquí es la poza de miren esta es la poza de los bagres que le dicen ahí está esa es la poza de los bagres está bonito para bañar también rico chapuzón ahí está bonito para bañar y bueno aquí estamos amigos que rosy está capando lo que son chimbola más chimbola más chimbola más chimbola pura chimbola pura chimbola escogida ahí está rosy amigos capando las las chingolas ya le llevaremos allí como las va a fritar como se las va a comer ya se las vamos a llevar cuando las están disfrutando que bueno ahí está rosy agarrando bueno agarramos unas varias amigos en una tirada que hicimos ahí en la poza de arriba agarramos varias varias chimbolas caen chimbolas y bueno ahí cayeron más chimbolas que pepezca son pocas son pocas pepezca ahí quieren ir están bien vivitas ahí están vivitas como pueden ver amigos están bien vivitas creo que se quieren ir se quieren ir pero creo que se van a ir pero para la cacerola si es que no se van a ir yo no escucho de ahí ya tienen mucha agua pues no se tiran se tiran bueno ya tiene prendido el jueguito rosy ya ven amigos como pueden ver por allí está el jueguito ya prendido ya están vivitas están bien vivas están bien vivas y miren amigos como hay lechuga de aquí que debido a que no llueve mucho no se la ha llevado no se la ha llevado la porque ya cuando crece duro el río esto queda limpito limpio no queda nada de este volar pero no ha llovido lo que es mucho ya tenemos que casi cuatro meses va de invierno porque comienza en mayo va mayo junio julio y agosto bueno estamos en agosto ya y nos han caído muchas tormentas han caído varias pero bien suaves suaves que no que no no crece el río ajá no crece demasiado pero confiamos en Dios porque Dios es bastante bueno y él este se preocupa por todo por todo porque él es para todos bueno porque Dios no es no es de uno solo va Dios es de todos nosotros Dios no es vengativo cabal Dios no es vengativo y pues él sabe perfectamente cómo lleva las cosas cada tiempo porque como él dice que para él un día es como mil años mil años porque Dios es bastante es bastante poderoso porque en de que lo formamos nosotros ya sabe hasta dónde vamos a topar en de que ya ya sabe de cada vida hasta el que no ha nacido ya sabe todo de él hasta que hasta que se muera ya lo sabe todo porque Dios es bastante inmenso va así es es infinitamente inmenso si Dios no no tiene fin Dios es sin fin pero siempre pedirle la gracia va y la compañía de Dios para para muchas personas que tienen sus trabajos ya bueno como como es el maíz va que muchas personas tienen su maíz este ya en más o otro está más pequeño pero debido a las tormentas varias mil pasían como secado van se han secado y bueno ha habido pérdidas pero los tiempos de Dios son perfectos va él va a ir viendo todo lo que haya buena cogencia bueno nosotros empezando hoy en agosto sembrando maíz va bueno ya sembramos maíz que ya viene punteando va pero primero Dios siga lo que es la lluvia va así es porque en lluvia no hay nada si bueno las personas del campo siempre nos preocupamos por el maíz va porque bueno eso es nuestro nuestro alimento nuestro sustento el maíz va porque en que sella con sal en que no haya con que pero si tiene maíz ya tiene ya tiene todo ya tiene todo aunque sea tortillas fritas o algo pero si no hay maíz no está terminada la cosa bueno más para la gente del campo bueno porque creo que la gente de la ciudad compra su harina allá compran lo que es la harina ya son tortillas de harina es un poco más más diferente la cosa pero en cambio las personas del campo siempre nos preocupamos por el sembrar maíz y bueno cosechar a veces hay buenas cosechas y a veces hay malas cosechas porque debido al tiempo así debido a veces no es muy bueno porque hay viviernos que han quedado bastante cortos de agua bueno hay meses que han quedado bastante que no llueve y bueno este año ha sido un poco bastante triste va a haber tantas mil casi seca casi seca y dan lástima porque tanto a veces tanto esfuerzo de uno pero pero como a Dios no se le puede reclamar lo que es nada solo pedirle siempre sus bendiciones no le podemos reclamar ni nada porque solo él sabe como lleva el tiempo y bueno amigos Rosy sigue capando chimbolas ahí están ve puras chimbolas ya las va a ir a freír creo que el juego ya está ya está humeando como pueden ver allá salta el humo puro humo puro humo nada de allá creo que son puro palo mojado húmedo y así y así cuesta que cuesta que agarre allí el juego no así cuesta miren amigos cuesta que se caliente en la leña sí pura lanita comen la chimbolita también también gorda va también gorda que no sufriéramos sí de no comer chimbolita bueno gracias a Dios que Dios los bendice porque cada a veces hay días malos también que a veces no se agarra no se agarra y hay días que sí son buenos también que agarramos bastantes chimbolas bastantes pescaditas gracias a Dios buen día bueno para la fe sí aunque dicen que tiene que buscar el tiempo de la pesca pero nosotros no bueno para la pesca hay un a veces es por movimiento de luna va el día 3 de cada luna es bastante bueno día 4 5 hasta 6 y así de tiempo de luna que está tierna está tiernita la luna no es que el pescado está en movimiento y pero el 3 de luna de luna nueva eva luna nueva es bastante bueno para la pesca el día 3 de luna es bueno para la pesca el pescado de alborota rápida en trasmayo sí el pescado es misterioso porque supuestamente cuentan que estas pozas todas estas todas estas pozas no esto era rico para el pescado había de todo pescado gordito de pelmechine este camarón chacalín zacate que le decían también y muchos pescados gorditos parece también son tipo tipo huilines pero yo los conocí una vez que fui allá a Sonsunate allá donde bueno allá donde tiene la familia Oscar Villanueva allí fuimos una vez y allí donde conocí el pescado de los gorditos son bien son bien bonitos son tipo como tipo huilines pero son son bien gordos son bien bien gorditos por eso le dicen gorditos los gorditos a ver bueno también si y todo ese pescado se perdió bueno lo agarraron lo agarraron y hay hoy lo que ha quedado en estos ríos solo son las chimbolas ya las pepescas y mojarras pilapias huilines bagres en estos ríos pequeños pero hay dejan otros de mojarras y bueno amigos ahorita vamos a fritar chimbolas amigos bueno ya las capotó miren amigos están bien capaditas y ahorita les vamos a mostrar allí tal vez prendió el huevo agarras agarras o se acabó la leña también se pausó la leña o la de atizarlo bueno amigos ahí está lo que es el jugón ya estamos a piedra yo ustedes las po ahí estaban ya pues aquí viene la gente viene la pesca y cocina la gente se rebusca también bueno amigos ahorita está chillando lo que es la cacerola ahí están ve miren amigos ahorita va a a a a freír sin bola el sin bola ahí están ve están fresquitas están fresquitas va miren miren es ligerito que es frío no no están haciendo las ven no están rapidito si rapidito la tardanza se va agarrar pero va la tardanza es agarrar las dijeros y para para freírlas más rápido rápido lo bueno del río que tiene bastante pescado más chimbol gracias bueno la invitación para todos nuestros amigos que nos ven y disfrutan de nuestros videos gracias allí por el apoyo a todos nuestros amigos para que nos ven y disfrutan nuestros videos de pesca bañando también video les encanta bastante a muchas personas que nos que nos van a estar va nos sigan quedando amigos hay que atorear porque si no no da la hora le falta ahí van quedando amigos miren así van quedando ya las chimbolitas como pueden ver miren amigos pura chimbolita y pepecita de acá de Riyu Jalala están tirando los cuetitos ya de la feria para los que les encanta la feria bueno ahí casi no hay feria ya pasaron casi todas las agustinas están ahorita bueno está una feria de agosto allá en San Salvador y bueno creo que la celebran aquí en la colonia también en Vista Hermosa la escuela vieja bueno ahí es donde vivía Rosy ahí en la colonia Vista Hermosa bueno allí pasaron un tiempo y se vino después para la joya verde para la joya y para mí bueno allá fue donde se crecieron allá en lo que era la joya en la colonia la colonia Vista Hermosa acá va y ya estuvieron 12 años 12 años ya después y aquí ya vamos para 13 años aquí en la joya en la joya verde bueno ustedes eran originarias de allá de la colonia pero después se tuvieron que mover para la joya para la joya y ahí viene para acá y bueno después se vino para el escarbadero ya voy a tener ya tengo 3 años 3 años sí cabrón 3 años voy a tener 3 años de de vivir en el escarbadero en el escarbadero cabrón bueno a veces no sabe uno donde va a acabar o a donde va a terminar y eso no se sabe si no se sabe de pronto estaba en un lugar y después de pronto de repente estaba en otro cabal a veces y la vida así es así es es repentina sí cabal es repentina porque así los toca porque así dijo el rey también va que que los hijos dejarán a sus padres y está bastante más que claro a que bueno a veces cuando la mujer o sea el hombre se acompaña ya como que se apartan de los padres y y como y así es empieza nueva vida bueno a veces dice como dicen también que a veces los padres comienzan solos y terminan pues solos a como empezaron cabal porque hay muchos muchas parejas que han tenido varios hijos y pues este están solitos ajá están solos están bastante con ellos es porque los bueno los hijos se han ido o se han acompañado también y bueno ya ya no están a como comenzaron así están algunos ya no pueden estar ajá sí pero ya después a veces cuando ya las visitas de los nietos ya es una alegría también para los nietos ajá hombre ahí es una emoción sí y así van quedando amigos así van quedando amigos las chimbolas como dicen también que uno viene solo y pues solo se va a ir también así como dice que uno nace solo y pues solito se va a ir hermano esa es la gran jodida barba esa es la gran jodida sí como viene se va a ir es bastante complicado bastante así que la vida es bastante rara es bastante va que a veces bueno uno ajá que uno se acompaña con la pareja y con la pareja acaba sí acaba y y ahí se termina todo y ya cuando uno le toque pues tiene que irse solo ajá ahí donde sí ahí donde está bastante complicado amigo porque a veces uno es feliz con la pareja este que Dios le ha dado a uno y y a veces uno tal vez cae enfermo en cama y al final se muere y ajá queda sola la persona es bastante complicada lo que es la casi que es inexplicable a las cosas de Dios no se entiende si no se entiende pero hay que ser feliz con a como lo a como Dios quiera que seamos pues lo importante es ser feliz amigo así es la felicidad es lo principal lo básico sí cabal es que lo es de estar aquí pues y disfrutar y ser feliz amigo y bueno y el que tiene también coma coma porque mire que cuando uno se vaya no se va a ayudar lo que es nada y a veces bueno a veces uno a veces han pasado muchos casos que hay muchas personas que trabajan para otro amigo hay muchas a veces sí han pasado casos que a veces aquel se quitó la vida trabajando y se murió y bueno y otro quedó gozando amigo así es que si trabaja y si trabaja bueno y tiene su dinero pues disfrute y coma y sea feliz la felicidad es lo más importante y es lo único que uno se lleva sí cabal y miren amigos así quedaron ya los las primeras chimbolas amigos miren que no le digan que no le cuenten porque si no le mienten miren así quedaron de rica pues miren no hombre este pura vida amigo es que lo mejor es comer yo me la disfruta y que recién agarradita así son rica rica y invitarlos a que se suscriban al canal aventuras s del salvador amigos ahí les estaremos llevando videitos muy bonitos para ustedes nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga saluditos y bendiciones para todos hasta un nuevo video gracias y saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos gracias por el apoyo amigos bendiciones los despedimos con estas chimbolitas amigos miren